¿Cómo garantizar una transición climática y ecológicamente justa dentro de los límites del sistema institucional actual? Esta es quizás la pregunta más importante que debería estar haciéndose la política pública en este momento, en este momento de colapso climático, de colapso ecológico, en este momento en donde la escasez de materiales está haciendo de muchos de nuestros territorios lugares de sacrificio en pos de asegurar las transiciones de otras regiones. Desde rebelión o extinción creemos que no hay forma dentro del marco político institucional actual de que esta justicia social se garantice dentro de los parámetros de planificación que exclusivamente le asignan a la representación actual la toma de decisiones. Es por esto que nuestra demanda 3 es abrir la democracia, implementar mecanismos de participación ciudadana que sean vinculantes para planificar una transición justa. ¿Cómo hacer esto? Es el gran dilema. Existen en nuestra región innumerables experiencias de asambleas ciudadanas y de comunidades exitosas en términos de socializar la información disponible alrededor de un tema y tomar decisiones que hagan a la voluntad de cada territorio asociado con su comunidad. Todas estas experiencias no han tenido hasta ahora el carácter de ser vinculantes. De allí es que radica la diferencia en exigirle al Estado tomar este conocimiento preexistente, la elaboración democrática de mecanismos horizontales de socialización de la información y recoger el guante de organizarlo desde la propia institucionalidad para que la planificación de los próximos 10, 20, 30 años de cara a la meta global de ir hacia la carbono neutralidad en 2050 pueda ser elaborada de forma participativa, reconociendo las particularidades de cada territorio asociado a cada comunidad, reconociendo el derecho de información previa, reconociendo la imperiosa necesidad de respetar la voluntad de cada territorio en su plan de desarrollo. De allí que las asambleas de transición o las asambleas de ciudadanas y ciudadanos deberían adquirir carácter vinculante dentro de un proceso de planificación porque nunca antes hemos estado ante la necesidad de realmente comprometernos con el futuro inmediato.